El apuntamiento de toda la bandida de transfiguración Nosotros estamos trabajando de la mano también de mi padrino Jorge Frauseroso Y a él, le gustan los temas de cumbia con acordeón A continuación, le vamos a presentar un tema que hemos estado trabajando también por todos lados Nada más que este sistema es cero ¡Escucha! ¿Tú ya lo escuchaste? Esta es la cumbia buena con el rey del acordeón Luis Ornelas O con el chino mayor Dedicada en especial para Dianita Este es la cumbia buena con el rey del acordeón Luis Ornelas ¡Escucha! 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 Para ese tibu ¡Qué tibia que está! ¡Ajelles lo que está! Para ese Robacachuchas ¡Cumbia buena! Tenemos una luna con el guardián Saludos especiales Para ese coche loco Con el comando es para mí Y con el romero ¡Cumbia buena! ¡Cumbia buena! Saludos especiales Para la luna Valle ¡Cumbia buena! ¡Cumbia buena! ¡Cumbia buena! ¡Cumbia buena! Saludos especiales, para sonido policiado, dando pinches cañadas, de la curla, para sonido guacamón, para el grupo de mancha norteña, siempre con el chivo mayor, cumbia buena. Con rítmico sabor. La organización es para mí, oiga, con la sola razón, festejar, la vía guita de la luz, hoy de corazón, felicidades. Jugo, mía buena. Oiga la acción, Virgen Scott, el amor de su peluche. Para Mr. Chucky, y sus cumbias huevas. Jugo, mía buena. Jugo, mía buena. Jugo, mía buena. Jugo, mía buena. ¿Qué es ese niño?